Cuidado Corazón Cuidado Corazón De a poco veo que Empiezas a ceder Recaes otra vez Cuidado Corazón Sabes muy bien que yo A un paso ahora estoy De hundirme en este amor No te quiero asustar Pero ya es el final Vas a sufrir, vas a llorar Perdón por ser así No quiero verte más Cuidado Corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección No digas después Que yo no te amisté Sube Sando para ti Oh, 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 oh No te quiero asustar Pero ya es el final Vas a sufrir, vas a llorar Perdón por ser así, no quiero verte más Cuidado corazón, ¿por qué vas a caer? No aprendes la lección, tropiezas otra vez Cuidado corazón, no digas después que yo no te avisé Cuidado corazón, ¿por qué vas a caer? No aprendes la lección, tropiezas otra vez Cuidado corazón, no digas después que yo no te avisé